Compartir con vosotros estas últimas horas de campaña electoral. Una campaña electoral trascendental en toda España. He podido ver con mucho orgullo que han hecho una carrera aquí en Fuenlabrada para recoger fondos para luchar contra el ébola. Eso, Manolo, también es fruto de un trabajo desde el ayuntamiento. Mi primer recuerdo, como no podía ser de otra forma, es para mi compañero y amigo Pedro. Y la verdad es que los compañeros también lo han comentado. Es una pérdida muy importante para mí, para todo el equipo de gobierno, para todos los socialistas de Fuenlabrada, pero yo estoy convencido que su socialismo, su forma de entender el socialismo, pues va a ser también y seguirá siendo un referente para todos y para todas nosotros. Preferente de inversión de los fondos europeos, como fue con Felipe González y con Joaquín Leguina, para rehabilitar nuestros polígonos industriales. Y ofrecemos libertad en el pago de impuestos. Bonificaremos adicionalmente a quien lo quiera pagar en un solo recibo, el IBI, por ejemplo, y daremos la posibilidad a todos los que quieran pagarlo en dos. Convencido que la inmensa mayoría de los cargos públicos de mi partido es gente honrada, gente limpia, gente que trabaja día a día por beneficiar única y exclusivamente a su ciudad y a sus vecinos. Yo estoy viajando por toda España en esta campaña y estamos convencidos de que la gente va a valorar el trabajo de UPyD. Lo importante es que el domingo las urnas están vacías y es cuando hay que oír la voz de los ciudadanos. No sería una buena idea convertir España en una sondeocracia, es una democracia y la palabra la tienen los ciudadanos el domingo y estamos convencidos que en municipios como fue en Labrada, donde se ha hecho un gran trabajo municipal, los ciudadanos van a saber valorarlo y van a saber valorar la lucha contra la corrupción, el mensaje de regeneración democrática de UPyD y nuestra apuesta por realmente sanear las instituciones y ponerlas al servicio de los ciudadanos que dejen de estar al servicio de quienes las han parasitado todos estos años. Bueno, en las elecciones autonómicas y municipales se eligen concejales y se eligen diputados autonómicos. En la dirección de UPyD se eligen un congreso que se celebrará en junio y cuando llegue ya hablaremos de eso. En el último día de campaña nosotros seguimos queriendo hablar de los problemas de los ciudadanos y explicándoles que tenemos las soluciones. Mira, justo estaba comentándole a Irene, la campaña nosotros la hemos hecho muy a pie de calle, hablando con la gente y tenemos muy buenas sensaciones. O sea, nos reconocen el trabajo que hemos hecho en la lucha contra la corrupción. Vosotros sabéis que aquí en Fuenlabrada tenemos el alcalde en dos procesos judiciales, uno por un presunto acoso laboral y otro por prevaricación. La vicealcaldesa la tenemos imputada por un tema de malversación. Nos piden que trabajemos para hacer un cambio en el gobierno municipal. Son muchas décadas ya de gobierno del PSOE y estoy recabando muchos apoyos. Me animan a seguir trabajando. Necesitaríamos dos semanas más de campaña porque tenemos muy pocos medios, hacemos mucha calle y la verdad es que las sensaciones son muy positivas. Os veo muy animado, veo que mucha gente se está acercando a vuestro stand. ¿Cómo se está desarrollando estas últimas horas? Bien, pues con tranquilidad, con mucho ánimo, con el calor de la gente y la verdad es que tenemos buenas expectativas. Bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué va a ocurrir el domingo? Ahora mismo venía escuchando en la radio esta mañana que hay, dependiendo del lugar de donde se hablase, de entre un 30 a un 40% de gente indecisa, con lo cual es un porcentaje muy alto. Y ese porcentaje de gente creo que va a ser decisivo a la hora de determinar quién va a ser el partido ganador, el que puede gobernar. Entonces, bueno, pues a día de hoy las expectativas que tenemos son muy elevadas y como dice Albert Rivera, esto no tiene techo y la verdad es que estando día a día en la calle la gente nos busca y sentimos su calor. La gente tiene ganas de Ciudadanos. Los ciudadanos de Fuenlabrada, la verdad es que, como te he comentado, tenía ganas de ver un proyecto sensato, de ver un proyecto coherente y un cambio en Fuenlabrada. Entonces, la gente yo creo que está siendo muy receptiva y vamos a tener un buen resultado.